Decenas de espectadores disfrutaron del estreno de Peter Pan, presentado por el ballet de Monterrey. Los bailarines literalmente volaron por el escenario para ofrecer un fantástico viaje lleno de calidad que aplaudió al público regio del Show Center. El viaje al país de Nunca Jamás estuvo repleto de piratas, sirenas, hadas, una extraordinaria interpretación y números de baile. Luciano Perotto se encargó de dar vida al famoso niño que nunca creció. La primera bailarina Olivia Quintana fue quien protagonizó a Wendy. Posteriormente se realizó la cena de gala del ballet de Monterrey, también en el Show Center Complex, en la que los más de 400 asistentes disfrutaron de una deliciosa cena. Ambos eventos estuvieron organizados por el Patronato del Ballet de Monterrey que encabeza Yolanda Santos de Hoyos, apoyada por el Comité de la Cena de Gala, que preside Aurora Cantú de Cañazo y por los integrantes del Club del Ballet. ¡Muchas felicidades! ESO% ESO%